Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Vélez. Mi nombre es Elin Morancé. Y somos del Campus Vallarta. El día de hoy nos encontramos con nuestra presidenta de Sociedad de Alumnos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ivana González. Ivana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Me alegra escuchar eso. Ivana, ya mañana iniciamos el líder. ¿Cómo te sientes? ¿Estás emocionada? ¿Estás nerviosa? Pues la verdad me siento muy emocionada, ya que todo va marchando conforme vamos trabajando. Y todo está preparado para mañana recibir a nuestros participantes. Qué bueno, qué bueno. Me alegra escuchar eso. Yo también, Ivana. Yo también estoy súper emocionada. Pero bueno, el día de hoy te vengo a preguntar. ¿Cuál ha sido el reto más difícil al que te enfrentaste organizando este evento? Siento que la organización de todos los staff, porque este año tenemos más staff que el año pasado, y coordinar a tantas personas es lo más difícil. Ivana, sabemos que es difícil ya ser presidenta de Sociedad de Alumnos, pero además, organizar el evento, ¿cómo lo hiciste para organizar todos tus tiempos? Cuéntanos. Pues sí tuve que sentarme todos los días, escribir en una hoja todas las cosas que tengo que hacer al día siguiente, y decir, esta cosa la vas a hacer tú, me puedes ayudar, esto lo hago yo, y así con todo. ¡Guau! Increíble. Bueno, estamos todos muy emocionados, ya que estos días van a estar llenos de actividades. Por eso los queremos invitar a todos ustedes a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, y puedan ver todas las actividades que vamos a estar realizando.